El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 12 de abril, Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida Para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya